Bien, buenos días, de nuevo bienvenidos a los negociados en Cortana Unida y Zapalapa para continuar con el segundo día de la Semana de la Cosmonáutica en la UAM que estamos organizando en colaboración con la Gente Especial Mexicana y con el apoyo de la Sección de Actividades Culturales de la Unida y Zapalapa. El día de hoy, el tema que nos toca revisar o hablar, discutir, charlar, pensar, imaginar es en torno al Día Internacional de los Vuelos Espaciales de Kulados porque el 12 de abril de 1961 el primer humano salió de la Tierra al espacio. Yuri Gagarin, de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue lanzado desde Baikonur para lograr dar una órbita alrededor de la Tierra. Regresó y fue declarado héroe de la Unión Soviética y primer humano en el espacio. A partir de él, pues con los antecedentes, finalmente el cohete que usaban los soviéticos son cohetes derivados de, como todos los demás, de la B-2 alemana que fue producto de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Pero gracias a la iniciativa de la Renación de las Naciones Unidas que en 1957 comenzó por convocar al año geofísico internacional giró ese uso médico de la tecnología de cohetes al uso pacífico para el conocimiento del espacio exterior y más curiosamente precisamente fue al año geofísico porque la idea de estudiar la Tierra. Entonces el reto para las potencias militares, la Unión Soviética de los Estados Unidos, el reto que lanzó la Organización de las Naciones Unidas fue usemos el espacio para estudiar la Tierra. Y ese fue el motivo real por el cual la Unión Soviética puso el 4 de octubre de la Unión Soviética en el norte a Sputnik y en diciembre de ese mismo año los Estados Unidos detrás hicieron Caputnik con el Explore 1 que desafortunadamente no despegó la plataforma. Lo recogieron, lo limpiaron, le acumularon centenas se volvieron a lanzar el año siguiente. Actualmente sigue una órbita solar y como mencionamos el día de ayer lo que tenía en novedoso el Explore si bien era mucho más pequeño que el Sputnik ahí tenemos una imagen donde podemos dar una idea de qué tamaño era el Sputnik pesaba cincuenta y tantos kilogramos mientras que el Explore era de tan misma coronja grande y pesaba unos pocos gramos. Pero a diferencia del Sputnik tenía celdas autobotáicas como seis celdas fotobotáicas de una pulgada cuadrada. Ahí se inició el uso de esa tecnología fotobotáica y actualmente incluso en la UAM en el edificio B en el Roof Garden, digo yo, para que no se meto como azotea tenemos el laboratorio de investigación fotobotáica. Esas fotobotáicas serían las nietas de las celdas del Explore. Entonces en la UAM hacemos tecnología espacial. Lo que siguió fue entonces en el 61 el vuelo de Galarín, un vuelo orbital, detrás de ellos otra vez los Estados Unidos en un vuelo parabólico, Alan Shepard, 15 minutos en el espacio y con esos 15 minutos el 5 de mayo de 1961, o sea, casi un mes después de la Gavir. 15 días después el presidente John Kennedy directó a los Estados Unidos a ganarle en una carrera espacial por la Luna a la Unión Soviética antes de que terminara la década de los 60. Y finalmente el 20 de julio de 1969 podemos decir que terminó la carrera. esa carrera que tal vez ganaba en los Estados Unidos tal vez ganamos la maldad. Cuando pusimos pie en la Luna Neil Axel y Buzz Aldrin. Buzz Aldrin muy importante para el tema que vamos a discutir el día de hoy. Y para eso que finalmente nos lleva al uso del espacio pero para eso el espacio se falta más que solamente tecnología. por eso las misiones de largo de larga estancia actualmente en la Estación Especial Internacional donde participan mujeres de muchos orígenes genéticos biológicos internacionales especialmente se investiga nutrición ejercicio salud salud física incluso se usan mejores nutrientes y las tortitas para los tacos es decir que las tortillas son muy útiles para el calcio y están de ese modo siendo la Estación Especial Internacional más internacional. Entonces el día de hoy el segundo día de la Semana Nacional nos unimos a la Agencia Especial Mexicana les digo en el Río Internacional de los Vuelos Espaciales tripulados convocados por la Organización de las Ciencias Unidas hoy es un día internacional un día de celebración internacional celebramos un día más de un día de hoy en el espacio pero necesitamos para acelerar también conocer estudiar y trabajar y hacer no solamente tecnología para trabajar en el espacio se retienen otros conocimientos que vienen de campos que inicialmente podíamos haber pensado que no serían necesarios para tener hasta una cosa que son los más por eso hemos invitado al doctor Carlos Conterras de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Sociología su tema es la Psicología Social y más allá y a el historiólogo profesor de la BAM maestro en Ciencias por la Universidad de Crest en Francia buzo e instructor internacional de la Universidad de la BAM Manuel de la Cruz Teres profesor de la BAM como historiólogo para que nos entre los dos nos compartan qué es eso más que necesitamos saber y para no comerme más de hoy el tiempo sin embargo especialmente a nuestros ponentes charlantes aquí nos van a compartir con nosotros experiencia con ustedes comenzamos con Carlos gracias por acompañarnos muchas gracias Raúl antes que nada bienvenidos todas y todos a este evento es muy bonito ver en las generaciones presentes y algunas pasadas de interés por este tipo de temas que formó tanto a muchos de nosotros que fue parte de nuestra infancia adolescencia primera de ustedes muchos queríamos ser astronautos de pequeños y no nuestro de sueño como ver en la lengua las imágenes todas es posible a pesar de que algunas cosas no sean exactamente igual como las imaginamos pero gracias Raúl por organizar toda esta semana por impulsar el tema del agua por ser un líder aquí para todos nosotros por convocarnos en esta estricta de mesas y por poder conocer y compartir en la mesa con personas tan interesantes y por eso aprenderemos un año en mi caso como ya se dijo soy psicólogo social y profesor acá en Iztapalapa en Patentos Teología pero lo que voy a referir quizá traiga cola de otros espacios de otro lugar donde estaba colaborando que haya algo de la vida profesional y a lo mejor entonces me quisiera hacer más como una charla las ilustraciones que tengo en pantalla no son ni gráficas ni datos ni correlaciones ni agregación del modelo ni nada solamente muchos de que ustedes estaban estrenando algo así más formal esta situación más vivianica gracias especialmente a mis colegas en formación que están aquí hasta determinados en los salones de tesis y lo que quiero discutir con ustedes o comentar es lo que tiene que ver con el factor humano como ya adelantó Raúl hacer viajes espaciales y tecnología de este tipo no depende solamente gracias de aparatos de técnicas de instrumentos de herramientas depende principalmente de que haya humanos y personas que quieran hacer esto y querer hacer una cosa así no es fácil en un ambiente en un contexto como el nuestro donde la ciencia en general pues es un tema que no hemos desarrollado suficientemente y es una cosa que se ve muchas veces como algo pues no necesario no fundamental no crucial para el desarrollo de un país y de una sociedad siendo todo lo contrario entonces algo que quiero discutir es lo que pasa cuando las personas están en ambientes cerrados cuando están enclaustrados cuando están confinados a una por ejemplo una plataforma por ejemplo una plataforma me refiero a la extracción de petróleo en el Golfo de México o en el Mar del Norte o lugares de exploración en la Antártida de exploración científica o espacios como los que tienen los buzos y no me refiero a algo que ya no hay que ver el tema que ya sabes que tiene por adelante a los buzos que trabajan en el Instituto Federal entrando a los sistemas de ganancia de la ciudad para desbloquearlos para abrir y cerrar ciertas compuertas para hacer ciertas cosas ese tipo de personas están bajo una cantidad de estrellas bajo unas condiciones que es muy importante estudiar por sí mismas haya o no viajes para ser originados en México y es muy importante que seamos capaces como científicos sociales de darle a hacer una respuesta de darle a hacer un apoyo de un soporte no solamente en términos de salud salud física su bienestar digamos orgánico en salud mental imagínense estar todos el tiempo cerrados en algún cierto lugar sin ver a la familia pensando que regresando pueden ser quizá héroes nacionales pero después de eso de que les den la medalla quedan solos y abandonados sin muchas veces el contexto de la red social alrededor suyo y también cuando tienen la posibilidad de no ser bien entendidos cuál es la actividad a la que se dedican una vez que se integran a la sociedad de la comunidad vamos a ver algunos ejemplos y como se dijo casos para ver más tipos como el de Yuri Lagares y otros que han sufrido los efectos de estar confinados en San Potín quizá la siguiente por favor lo que vale la pena también retomar de la presentación de Raúl es que estamos en 2011 se celebraron los 50 años de este primer día de esta estación y por tanto siendo ahora 2016 es que el 12 de octubre y de hoy estaríamos teniendo 55 años de ese día es una fecha especial no me lo he cerrado de alguna manera vale la pena enfatizar que estamos en esta celebración esta persona era probablemente del primer de edad de ustedes es un capitán del ejército de la fuerza aérea soviética que tenía como misión pilotar aviones de guerra pero era fue seleccionado por sus ciertas capacidades va a ser anecdótico va a ser interesante reclatar una anécdota por lo cual él es de los tres que están formándose para titular esta cápsula elegido al final para dar esta prueba y una de las cosas que sucede con él es que pues lanza es lanzado en una madrugada hace 55 años como decía de un lugar en el sur de la Unión Soviética sin la certeza de que esto fuera a funcionar esta misión era la tercera de una tecnología que estaba relativamente poco probada a pesar de los satélites no titulados previos estamos hablando del 51 perdón 61 quiere decir que tenía cuatro años de haberse lanzado en primer satélite no titulado la naranja que vieron hace rato más bien la bola que vieron hace rato en la gráfica de Raul y la mitad de ellas habían funcionado y la mitad ustedes subirían a un coche para llegar a su casa a un PC o a un metro la mitad de las veces de las cuales va a estallar va a retirar o va a quemar a los ocupantes bueno esta persona hizo eso esta persona tuvo en los arrejos el valor la capacidad de la formación para subirse a las 6 de la mañana tiempo universal en la inaugur como se comentó y dar el hora digamos hora y media para cerrar el barco una vuelta a la tierra con una zona que está señalada en esta parte donde no tenía comunicación con la tierra o sea estaba él y se bajan en él por eso tiene el universo ¿qué es lo que representa para un ser humano una cantidad de seres de esa naturaleza? no tener comunicación ni con lo que dejaste atrás ni con lo que dejaste adelante la primera vez que alguien subía tan alto daba una vuelta y se tenía que enfrentar pues a lo que quiera que sucediera con los organismos humanos en esa conversación una vez que él aterriza por supuesto es figura mundial todo muy bonito los desfiles los premios está en los museos etcétera pero lo que él hizo es meterse a una bola básicamente para que lo como en las canitas lo orientara un cohete y la bola tenía una dimensión de seis perdón en metros eran dos y medio metros tenía una capacidad de comunicación básicamente mensual los satélites de esa época no tenían los sistemas de comunicación electrónica que tienen ahora ni siquiera un radio de pilas era mucho más cognitivo que eso y por algún tiempo él tenía que hacer cosas con el satélite orientándose con el horizonte de la tierra o sea no tenía la capacidad de siendo una pelota que había lanzado al espacio modificar grandemente su posición pero tenía la capacidad de ver lo que venía adelante y que quizá estaba fuera de ruta y hacer alguna especie de ajuste muy menor pero para tratar de redirigir la cápsula no es esta la que viajó no es esta la que dio la vuelta de la tierra es el tamaño de digamos lo que es el interior de un Volkswagen es el tamaño de lo que si ustedes le quitan los asientos a un cubículo normal podría caber ahí dos veces una de esas bolas para meterse es un solo tripulante y la capacidad como decía de comunicación es prácticamente nula incluso ya es tripulado que iba a tener una zona de varios minutos sin comunicación para ningún lado entonces por favor lo siguiente ¿pueden regresar un poquito una por favor? ¿no? sí como ya dijo Raúl esta persona fue el primer año a hacer esto pero noten ustedes lo que dice esa historia dice en memoria de Vivi Gargalín el primer humano en tiempos modernos en la mitad de la tierra como se da cuenta es un chiste es una broma que se avienta en esta revista porque que sepamos no había humanos no modernos que hubiesen dado la vuelta a la tierra ¿a qué se estaba refiriendo? se estaba refiriendo al antiguísimo sueño de la humanidad de poder subir al espacio de ver las estrellas de cerca de estar alejado de la superficie que puede por ejemplo representarse en el mundo de Ica por ponerlo en caso entonces estamos hablando de una cosa que es el deseo el sueño las ganas que tenemos casi todos cuando somos capaces de sentirnos o queremos sentirnos en total libertad no atados tanto a la realidad terrestre sin embargo la realidad terrestre es lo que permite crecer a las plantas formarse los huesos que funcionen muchos sistemas biológicos y cognitivos de los seres humanos aquí quisiera relatar un experimento reciente en el área de cognición que nosotros cultivamos que es el hecho de que la postura la actitud la idea de actitud originalmente era una palabra para postura para la presencia física de alguien y después se ha convertido en una cosa más técnica más lingüística pero la postura era la que están viendo ustedes sentados y que muchos nos acomodamos y que nos depagamos de los chicos esa es la actitud originalmente esa nos da también parámetros para el pensamiento cuando tenemos cierta posición cuando vamos por la vida de una cierta manera caminando o sentándonos nuestros pensamientos suelen ser de una manera comprobablemente distinta experimentalmente distinta a cuando nos presentamos de una forma y damos por el mundo distinto entonces estar forzados por la gravedad a tener cierta postura a hablar de una cierta manera nos orilla a pensar de una forma y cuando estamos sin gravedad cuando estamos aislados del mundo cuando estamos por el horizonte de la tierra tratando de atinarle algo para dar el bolichazo donde vemos estamos entonces en una actitud en una posición en una estrategia de toma de decisiones distinta a la normal ¿qué sucede ahí? no sabemos mucho no sabemos mucho porque no está suficientemente estudiado y es parte del tipo de cosas que nos tocaría a las ciencias sociales y a la psicología en la psicología en la psicología en particular entender porque insisto no solo suceden las cárceles piensen el tipo de pensamientos que ustedes tienen cuando van en el metro es un espacio confinado pueden pasar muchas cosas no se pueden ir para todos lados hay cierta incertidumbre las tomas de decisiones las cosas que suceden ahí es hipotéticamente hay estudios que yo conozca distinta a lo que sucede cuando uno va caminando en un espacio verde cuando uno vive en una ciudad que tiene capacidad de dar otra calidad de vida a las personas entonces la manera como pensamos los chingangos es probablemente muy distinta la ansiedad el estrés el tipo de cosas que hacemos es muy distinto a cuando vivimos en una ciudad con otro tipo de distribución espacial entonces cuando hablamos de espacios confinados y estudiarlos lo que pasa con el ser humano no se refiere solamente a la parte sencillita de se encerró dio la vuelta y ya porque lo que sigue es entender que además este era su aparato para comunicarse y para tener orientación como vean con el celular llevamos dos y las malas pero bastante la vuelta a este tipo de cosas y además tenía que estar fijo de esta forma al arnés no tenía una visibilidad y una ergonomía que se llama en la disposición de las herramientas y materiales para mejor movilidad y acceso en el caso de los humanos no estaba desarrollada esa tecnología y entonces tener este aparato ya en la mano abajo pues no era la mejor forma para tomar buena decisión de donde orientarse pero estaba entrenado tenía el entrenamiento en este tipo de cosas sabiendo que a lo mejor funcionaba porque las tres misiones anteriores no circulares habían funcionado pero las seis anteriores no habían funcionado necesito sobre ese punto el traje espacial que es motivo del concepto que Raúl diseñó pues parece un cartígrado tiene muchísimas más tecnología y cosas pero si bien el traje está en el museo donde se guardan las cosas de ese primer vuelo espacial pues es más parecido al de la basura o al de alguien que tenga que hacer doméstico quizás porque los guantes por ejemplo son como de carnaza con un tipo de plástico piense también que haría muy poca herramienta en la tecnología para formar buenos plásticos buenos en el sentido moderno y entonces tenían que atornillar uno no podía quitarse los guantes de una mano a la otra versus esta otra tecnología esa otra manera que tiene otros dispositivos para conectarse para estar en línea de vida para estar con muchas más seguridad esta es otra forma de ver los espacios confinadores cómo nos confine espacio vital la manera de relacionarnos con nosotros la toma de decisiones estar apretado en una en un globo básicamente a presión con fugas por todos lados versus una cosa en la que es posible una poquia y bueno para ir un poco más rápido tenemos que esta primera misión en el 61 pues es coronada como ya dijo Raúl que está a carrera espacial ocho años después con el aterrizaje de los primeros hombres en la luna es dos veces una carrera o es una carrera y un doctorado y en ese espacio se llegó de poder dar una primera vuelta a la tierra a poder aterrizar a alguien en nuestro satélite natural y regresar es mucho más fácil llevarlo que traerlo siempre será así y por tanto esta nueva nueva espacio confinado donde estaban los astronautas pues tenía otras capacidades tenía mejor visibilidad tenía mejor ergonomía y como ustedes pueden ver en muchos recuentos de lo que fueron las misiones a polo pues estamos dando decisiones mucho más complejas en el caso de Raúl te subes a la bola te dan la vuelta y bajas como puedas de hecho él tuvo que salir expulsado de su cálcula a los 7 kilómetros de actitud de aparar de aterrizaje y bajar en un parachuto en un paracaídas porque no había la manera de bajarlo sanamente era una bola simplemente me expliqué una parte que voy a decirla rápidamente respecto de Neil y Gary que es la manera como él fue elegido al final para participar en la misión desde el principio era uno de los mejores pilotos pero había otros dos también bastante buenos que tenían incluso más fuerza física mejores calificaciones en ciertos ámbitos de su capacitación ¿por qué Gary? seguramente hubo factores políticos seguramente hubo la decisión del aparato muchas cosas se movían de esa manera en aquel tiempo ahí y en otros lados también en el resto del mundo pero la fortaleza mental fue la que decidió que Gary hiciese que muy bien fue seleccionado porque era capaz de mantener su triandad frente a ciertas extremadamente complicadas y la fortaleza mental la actitud positiva la capacidad de resolver los dilemas de la vida las adversidades que fueron presentadas de manera inmediata pues es una cosa que tiene que ver con cómo somos los seres humanos qué capacidades tenemos qué habilidades que diferencian similares y eso es lo que hizo el primer astronauta de la historia Sergio de tal manera que estudiar psicología sociología las ciencias humanas respecto de las personas que hacen este tipo de trayectos pues es fundamental no vamos a mandar a alguien al espacio que tenga pues poca capacidad de necesidad de estrés que se nos caiga que se nos rompa que quiera su mamá que saña su liderón que tenga dificultad para aguantar una trayectoria enorme como son tantos meses muchos meses solo la otra cosa es la gente que estaba alrededor la persona que lo metió la cápsula que ayudó a que se sellara el jefe de misión digamos respecto de la cápsula tuvo un ataque de ansiedad y fue incapaz de terminar su parte de la misión que era encerrar a Gagarin y checar que estuviera bien sellada su cápsula tuvo que ser ayudado químicamente tuvo que tomar un ansio mítico de acción inmediata para poder hacer su parte del trabajo de hecho dice la historia dice el cuento que sacaron sellaron ahí y Gagarin desde luego dijo que esto no está encerrado vuelvan a ver y dice de nuevo entonces darán una hora extra en volver a quitar la tapa tratar a la persona que estaba a cargo de eso o de la ansiedad y volver a encerrar quiere decir que el factor humano respecto del manejo de veces es fundamental porque con una cosa que sucede que sea equivocada que no se haya puesto atención los resultados pueden ser dramáticos terribles no solamente para la persona que va dentro de cual depende su vida depende de la decisión sino de la misión del orgullo patriótico del montón de personas alrededor que están esperando que todos se agarran de hecho contamos hace un momento con Daniel que iba a abundar de las consecuencias que tiene cuando Daniel tiene mucha presión porque la vida de él ni más de una población que está en las manos no lo quiero afirmar lo que iba a comentar pero es lamentable que la muerte de Gagarin se dio justamente por ese tipo de circunstancias él muere en 68 al resultado de un accidente de un avión MIG es decir un avión caza digamos normal para su época pero a alguno de los mecánicos de tierra se le ocurrió que la buena idea o no puso atención o también la conspiración intencionalmente dejaron un tanque externo donde no tenía que sacar el tipo de vuelo y maniobra que iba a realizar el avión entonces a la hora que quiso hacer lo que tenía como plan de vuelo las condiciones esposos y ese tanque que estaba donde no tenía que estar donde algún mecánico no puso atención donde nadie checó que iba a producir ese trabajo pues originó que el avión caía en barrera y se estrellara junto con el entrenador que llevaba entonces muy lamentablemente murió por resultado de una cosa que él si hubiera sido quien estaba a cargo no hubiera cometido y muchas veces es el caso en sus vidas tenemos que pagar errores o tenemos que tener consecuencias por decisiones que la gente toma por el exceso de mal manejo de estrés muchas veces es importante entonces ver que para este tipo de emisiones ver a las personas en situación de externos es fundamental el resto de los que no estamos en esa cápsula muy rápidamente todos conocen ya le puso a Raúl una foto de la Estación Espacial Internacional casi todo lo que se ve todo lo que es azul son paneles lo que se ve azul de este lado son paneles quiero decir pero acá hay laboratorios y zonas de habitación sin embargo la participación de una misión internacional implica temas humanos propios de la psicología social me cae bien le atribuyo bien lo que me está diciendo no hago química con este si es un sangrón siempre sale con muchas ondas después de vivir tanto tiempo encerrados son todos tipos de cosas que pueden ser cruciales para tomar una buena o mala de hecho ha sucedido que se quedan algunos afuera de la estación especial cuando tienen que hacer las caminatas porque alguien adentro se le olvidó que tenía que hacer este tipo de cosas entonces hay que corregir la que también no es claro está muy bien preparado todo eso y no es una cosa que eso sea sin previsión pero la cápsula de trabajo las laboratorias son chiquitos también son espacios confinados en ese sentido ¿cómo le pides a una astronauta mujer que te haga favor de cortarte el pelo y la tiene que hacerlo con una aspiradora para que no entretene los bellos ¿cómo se lo pide sin conocer si la otra persona vive en una cultura donde eso no se le pide a las mujeres porque entonces eso no es machista o al revés ¿cómo te relacionas con alguien para poderle hacer un digamos tocarlo de una manera tan personal sin que sienta raro y quién sabe que esta señora que tiene conmigo convivieron tanto tiempo juntos y bueno el tipo de alimentación los efectos de la alimentación sobre el estado de ánimo mantener una cierta cantidad de ejercicio digamos la vida cotidiana por favor la siguiente sería como impensables en un entrenamiento en el que concurrían hasta mil las siguientes semanas y bueno esa es la misión que tiene ubicando ¿cuántos años tiene? 15 15 años la tierra en que la todos esos 10 que está aquí con toda precisión los cuales Raúl también nos informa por cierta frecuencia en su perfil de Facebook cuando lo alcanza a visitar que en las noches pasa por encima de nuestro país y se alcanza a ver pero en síntesis es uno de los esfuerzos eran las máquinas que más orgullo deberían haberlos dado a la humanidad quizá ahora el acelerador la usana pueda competir con esta otra máquina no siempre fue así esto comenzó siendo una bola con la gente dando vueltas alrededor así les sugiero este video este en YouTube como es la vida cotidiana en la estación de esta semana como se ve uno puede también darse ciertos lujos con la moda allá arriba tener suerte y shorts entonces puede ser caliente arriba y va 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 y estamos preparándonos como humanidad para el viaje martes ¿qué es el viaje martes? es la primera vez que tendremos no pronto pero a muchos nos tocará esperamos verlo un ser humano en otro planeta la luna está bien pero la luna está como de aquí al metro cuando llegaron a que decía es como ya Santa Fe una cosa así entonces necesitamos entender los procesos tecnológicos los procesos políticos de cómo realizaciones y el factor humano el factor individual quienes van a ir hemos platicado con Raúl varias veces él conoce gente que está dispuesta seguramente también a él a hacer ese viaje saliendo y no de regreso la gente que va para allá no es como en la película que entonces está y encuentra la manera de un final feliz la gente que va para allá sabe que va a quedarse por allá y tiene que además tomar decisiones durante el vuelo que pueden darle atrasio o que puedan darle a ese amarizaje a mi aterrizaje que pues no va a ser nada fácil por las condiciones la gravedad la distancia del sol por muchas situaciones tienen que aprovechar por favor la siguiente una ruta una trayectoria que va a ser bastante complicada no la más complicada hemos tenido trayectorias de vuelo mucho más complicadas que esta rebotando varios planetas para salir de sistema solar por ejemplo pero esta tiene la complicación una más particular que tiene varias zonas de no comunicación directa con el perro y además cuando estás cerca de mar ya tienes ocho minutos de distancia para que lo que tú hablas llegue y luego otros ocho minutos para que regrese entonces estás más solo que el perro de la de la mitad de la mitad esta gráfica la puse aquí porque pues de bien era un orgullo pero también era una clase de vergüenza esta es la misión que tuvo éxito en 2014 enviado por la India la India envió su lanzadera es un satélite muy chiquito pero es el más barato que se ha hecho hasta el momento fueron capaces de en tres años bueno quince meses en la parte final a partir de tenemos cohetes militares ahora tenemos un cohete que es capaz de poner a un aparato en la mitad marciano no recuperarlo es esto es energía que no tenemos disponible en el momento para el regreso y entonces sí con mucho apoyo de la NASA sí con mucha tecnología sí con toda la cultura científica que sí existe en la India el apoyo de la sociedad que sí decía aquí estamos con mucha hambre aquí hasta quisiéramos comer unas vacas pero no podemos porque son sagradas sin embargo vayan ustedes y es importante para el país posicionarnos y tener un satirite un globo de esa naturaleza la Martian la misión orbital marciana es debería ser con su orgullo para los países como el nuestro pero también de de la NASA porque no hemos sido capaces nosotros de tener una cosa parecida y no es tan difícil no es tan difícil de hecho se supone que tenemos mejores capacidades tecnológicas que ellos pero no tenemos fuertes y no tenemos fuertes por factores sociopolíticos no va a ser tan fácil que el imperio que tengamos a la vuelta dejen que tengamos esa tecnología así que hay que trabajarlo de otra manera hay que ser suficientemente inteligentes y ya Raúl me parece que en otra de las sesiones discutirá las opciones que se están encontrando para que la agencia social mexicana tenga digamos el apoyo y el soporte para continuar aquí hay que contactarlo y continuar con el consultor de hecho fue a finales del año pasado que finalmente se logró poner el satélite no le puedo nombrar el satélite son todos el disintenario y el satmix satmix 6 nextat nextat 6 pero tenemos un satélite que por fin nos da la capacidad de por ejemplo actualizar esa gráfica que Raúl puso ya en el trato supongo que Raúl donde tenemos datos geográficos fundamentales para el país que tenemos que depender de otras naciones para generar y filtrados pues según lo que sea conveniente para ellos por ejemplo no hay datos para saber lo que pasa en la medicina habiendo la tecnología y habiendo las imágenes pero están filtrados no es tan fácil acceder estaban nublados tenían muchas digamos la gente tenía muchos tipos de cosas rápidamente fuimos a buscar la información que estaba en la mano y está claramente filtrado no es que no existe la información que está filtrada ahí hay cosas que deberían depender más del gobierno mexicano qué cosas puede soltar o no o de los técnicos mexicanos en fin ¿me salgo el atreo de la conspiración? y regreso a sugerir este canal de noticias de la agencia social mexicana donde constantemente se está viendo el tipo de logros que son pues un montón de desarrollo básico pero sobre todo aplicado en por ejemplo Querétaro Querétaro es un lugar donde tienen muchísima industria espacial hay plantas nuevas hay formación de ingenieros en esa área dentro de las empresas cerca de la universidad autónoma pero también de los tecnológicos está también funcionando otro núcleo en Ciudad de Juárez en Tabasco hay alguno por firmarse recuerden me parece que en Guadalajara hay uno también importante entonces está creciendo mucho esto es un área donde están participando estudiantes y universidades como la nuestra gente que sale de aquí va y trabaja en estos nuevos emprendimientos y bueno es muy importante generar lo que en otros países es también la masa crítica que es estudiantes como ustedes ciudadanos como somos todos reuniéndose para decir si eso es importante si hay que apoyarlo fíjate que salió esta noticia como ves si firmaron una carta pidiendo la mejor a este tipo de cosas el apoyo político el apoyo social el apoyo sociocultural a este tipo de empresas se llama que nos pondrá en una condición mejor que la que tenemos actualmente porque insisto la encuesta nacional de cultura científica que levanta la gente la INEGI pero esto es una iniciativa de la asociación la carrera mexicana en las ciencias es la que empuja esto que la gente encuentra que la gente es capaz de creer pues todo lo que infortunadamente sabemos en las curas por huevo en los males de ojo en los pero no es capaz de creer que como bien señala allá la imagen que puso Raúl de este tipo de cosas sacamos tecnología inmediata cotidiana diaria tenis pastillas medicinas pero también mejor entendimiento de la salud mental de los procesos de la que sucede con los seres humanos cuando tenemos que comunicarnos todo el tiempo con la nueva persona hasta para las relaciones de pareja nos serviría entender qué pasa cuando estamos todo el día metidos en el mismo cubículo o en la misma situación de trabajo en fin ¿qué necesitan y estoy terminando ya? pues todo básicamente mejor conocimiento difusión de procesos que la gente entienda procesos que esto no es inmediato hace poco salió una noticia periodística donde se atacaba o más que la realidad de la gente especial mexicana es que no tiene dinero que no hace nada que no pues qué esperaban es cómo puede hacer otra cosa si no hay sensibilidad de los legisladores los legisladores tienen en el palacio legislativo una exposición de santería imagen curaciones cristales en lugar de meter ese dinero a un proyectito de que sea del tipo que sea científico cómo podemos pedir a la agencia especial mexicana que recibe lo que es la sociedad mexicana en conjunto entonces estamos generando interés de la población un interés informado con conocimiento válido confiable necesitamos financiamiento público y privado es muy importante porque este tipo de cosas los beneficios que le da no son para el gobierno no son para una ejecución militar no tenemos esa orientación esa capacidad estaremos orientados principalmente para los beneficios privados y bueno la innovación científica técnica y teórica que se hace en universidades que sea mucho más conectada nosotros tenemos yo por eso agradezco mucho la iniciativa de Raúl muchos tenemos este interés este gusto pero no nos conocemos hasta ahora tenemos el gran gusto de vernos de entendernos conocernos pero fuera de eso somos una red de puntos y conexiones que hay que también conectar de una cierta manera para generar un capital social que soporte ese tipo de cosas y bueno finalmente hay una cantidad muy grande por ahí quizás me voy a la cuadrar a Manuel de investigación que genera normas de la NIOSH o de la de la CCC de la Agencia de Espacial Europea de qué hacer cuando las personas trabajan en espacios confinados la norma mexicana 3173 la última 93 está aprobada en 2015 es decir tenemos un año menos de tener una norma que nos diga qué se tiene que hacer con las personas que están soldando un puquetante están operando un asoducto están metidos en un espacio confinado para realmente incluso a nivel de los batidos como constantemente los datos y necesitando pues empujarlos exigiendo mejores condiciones porque es la exigencia de mejores condiciones es lo que va a desarrollar la tecnología el conocimiento la necesidad social de hacer trabajo en este sentido y por último en términos de psicología social pues estos son los procesos que tenemos en los lucradores este es antes preparándose la misión durante este es agudo y este es posterior comentábamos que la gente que participa de este tipo de cosas después no no baja del todo no regresa del todo trae una una pila después del revisto de esa inmensidad de ese tipo de cosas no es tan fácil de conectarse y ya veremos que en otros espacios es el caso además cuando vamos a ir a una casa alemana tenemos el famoso estrés postraumático o sea sus traumas lo que sucede después cuando hay un accidente cuando hay un problema cuando hay una te preparaste 10 años para que fueras seleccionado y el último día los últimos dos días seleccionan a Yuri Gagarin y tú te quedas sin tierra y ya no es el primero que eres ¿cómo se siente eso? ¿qué tipo de apoyo necesitamos? uno de los primeros acercamientos a este tipo de cosas me tocó a mí por razón de ayudar más que esa hora de ayudar una tesis de licenciatura de un colega en 89 licenciatura de psicología social que estaba estudiando los controladores aéreos hay una escala hay una medición hay un primer esfuerzo de entender lo que pasa con los controladores aéreos que no están ellos encerrados directamente aunque su espacio es bastante muy corto desde la torre de control es un lugar bastante complicado físicamente por razones que necesita diseñarse pero su decisión depende de que una que también se rice de que se vaya con un problema a otro lado de que cientos a veces hasta 500 personas pueden perder la vida en control y esas personas están muy maltratadas esas personas tienen turnos de 24 por 24 y tienen una cantidad de seres que hace que estén un trabajo muy bien pagado pero al cabo de tres años están quemados el burnout el símbolo de quemado es una cosa muy importante que se trae en este tipo de situaciones y ya hay avances insisto desde el 89 en México al menos en el ciudadano toma decisiones cómo interpretamos las situaciones cómo damos herramientas para que la gente pueda conectar su mente a su cuerpo y tomar decisiones más hábiles dar redes sociales en el equipo son temas que hay años de experiencia en psicología social para otros ámbitos por ejemplo el militar por ejemplo el deportivo por ejemplo el escolar pero nos hace falta aplicarlo llevarlo aterrizarlo a una tecnología en estas condiciones y bueno ya hablar de lo que implica la formación de capital humano hay el sueño quizá en paralelo a andar en el espacio de formar alguna licenciatura especialización diplomado o algo que oriente a los estudiantes de estas licenciaturas maestras aquí en la UAM a dedicarse a este tipo de actividad estamos como psicólogos sociales como científicos de mejorar la aceptación de la ciencia entender por qué somos capaces de creer lo que a veces creemos en la cultura común nuestra y no lo que podría dar mejores resultados que está aprobado de los resultados y necesitamos sentirnos como mexicanos y como guaneros y como cerradanos de este país pues con la capacidad de que esta es una meta de que podemos queremos y vamos a estar pronto en alguna mejor condición en términos de las misiones especiales muchas gracias por su atención a esta cosa ahora voy bueno les recuerdo dos hermanos de la cruz soy de los biólogos y les salvo de la mano por aquí veo uno de mis sexos de nosotros de hecho fue por esa venida también y les voy a hablar de lo que es el campo el estar encerrado en una lata yo trabajé para Femex en turnos de 28 por 28 no horas días una lata lo que es un habitáculo de trabajo en Pemex es un poco más chico que el campo de esta tarima y ahí cabemos tres durante 28 días y esto nos lleva no solo a espacios confinados sino a recursos limitados y uno de los recursos es espacio por ahí oí que hay estudiantes de psicología por ahí qué pasa si yo estoy invadiendo el espacio vital del doctor todo el tiempo en qué va a acabar esto 28 días con alguien a 100 180 metros de profundidad en una lata que no se puede abrir porque tiene 19 veces la presión de superficie conflicto no se me viene no se me viene eso lo vamos a solucionar con un régimen totalmente militar se acaba la democracia dentro de la uno lleva la voz cantante y los otros dos sobrevecen a veces pero así sucede qué tiene que ver el museo y esto con el espacio ¿dónde creen que se entrenan las tripulaciones? es más como requisito para ser astronauta lo primero que tienes que ser es uso todas 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 las misiones se entrenan en una grandísima adverta que está en la NASA para poder entender cómo funciona la ingravidez y cómo trabaja esto nos lleva a uno de los siete magníficos de los primeros siete astronautas elegidos en la NASA él voló en Aurora 7 del proyecto Mercurio Scott Carpenter murió hace tres años en 2013 él después de su incursión espacial se dedica a lo que fueron los experimentos de la Marina de los Estados Unidos en ciudades bajo el agua lo que fueron los experimentos como el pre-continent SILAB etcétera etcétera era una lata esa costa estaba a 61 metros de profundidad y encerraba tripulaciones de cuatro durante 30 días a eso se dedicó esto pero para que yo encerraba cuatro gentes allá adentro la podía llevar encerrado en un salón de clases no no es lo mismo saber y tú me la ves la razón que pateó la puerta salió y se acabó el problema a saber que si pateó la puerta se mete el agua no me mata porque lo que hay afuera es un medio totalmente posible y eso también te llaman en una situación psicológica diferente de no puedo salir de aquí y aunque la pateara llevo 30 días a 60 minutos de profundidad tengo todos los gases del mundo disueltos en mi sangre no puedo subir de golpe a la superficie tengo que hacer un proceso de desforcesión etcétera 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 definitivamente por donde lo busquemos este señor que está ahí en frente de ustedes ¿cuántos de ustedes lo conocen? ese señor se llamaba Jacky Pistostó a un poco de nombre alguien lo no nombra él inventa los sistemas de respiración autónoma subacuáticas el famoso Cuba lo que ustedes ven ahora en los programas de televisión él lo inventa en la década de los 40 durante la invasión alemana en Francia en el puerto de Coulon simpáticamente este aparatito que nos sirve para andar debajo del agua de pececitos y cosas así fue la base de los trajes espaciales funcionan exactamente igual son soportes básicos vitales para museo a profundidad vamos en trajes totalmente secos con una prescripción medida dentro del traje respiración temperatura etc ¿a qué suena eso? a traje espacial todos los trajes espaciales no creo que los de UBS no creo que haya sido experimentado bajo el agua creo que son más especiales errores todos los trajes han sido probados bajo el agua si yo tengo una fuga en un traje espacial en el espacio no me voy a dar cuenta que sale ahí pero si ese diseño no funciona y estoy bajo el agua me va a meter agua y lo voy a poder ver y voy a poder corregir el problema Scott Carpenter dedica años y años a hacer este tipo de trabajo y a emprender articulaciones bajo el agua uno porque es más barato que mandarnos al espacio y ver qué pasa es más barato sacarlos como comentabas no es tan fácil traerlos de vuelta de la luna pero además si es más fácil les clavo una campana de lucero los sacos los descumprimos y ya están qué pasa dentro de esas latas no solo en el experimento de Carpenter en Penex mismo yo trabajé en Penex en la década de los ochentas antes de que se empezara a hacer ningún tipo de trabajo sobre condiciones de trabajo valga la redundancia en ese tipo de gente y me tocó ver problemas realmente fuertes esto es el esquema de lo que era el recontinente pues no hay mucho espacio ¿no? y cuánta gente hay mientras más gente más conflicto a mí me tocó ver dentro de una de esta lata de ese tamaño un ataque de ansiedad del cual azotándose contra las paredes y no hay recurso abajo químico para controlar el cuate ¿qué recurso nos quedaba? no había otro y hay conseguido el atarlo en otro lado y mandarlo a la superficie para que 24 horas después lo pudieran sacar mandarlo con el psicólogo y a ver qué pasaba la vez que no se matara en esas 24 horas porque estaba totalmente solo quiere decir que el problema de ansiedad que se había generado en compañía de otros dos lo ibas a poner mucho más fuerte en el atarlo el solito todos estos experimentos empezaron a trabajar ¿qué pasaba con la conducta del ser humano ojo lado? aquí también un barco que para su generación no significa nada fue el primer barco oceanográfico que hubo en el mundo el calipso propiedad del Museo Oceanográfico del Mónaco dirigido por Jacky Sustop y empezaron a darse cuenta que era posible siempre y cuando tuviera circulaciones con un perfil psicológico muy determinado lo hablabas hace un momento es gente que no se quiebra es gente que aguanta y que sabe obedecer cuidado eso es importantísimo todo el mundo no es que los que van ganan órdenes nadie sabe dar órdenes si no aprende a obedecer primero y a bordo de una nave espacial o de un submarino etcétera la obedecer es básica es necesito que hagas esto así y así y si no no hace así todos estamos en peligro y el que ordena tiene que tener la capacidad mental de saber que lo que está ordenando va en beneficio de todos están ahí a bordo y ojo a veces lo que tienen los que tienen los de allá no tienen nada que ver con lo que realmente pasa que ojo entonces yo tengo que entender que la misión no está por encima de la vida de la titulación y eso a veces entra en un conflicto político etcétera etcétera en la serie Mercurio en la serie Mercurio pues mandaba a ser un señor en la tarde era un poquito más grande que el bostro de Gagarin y ellos dicen bueno vamos a empezar a salir al espacio a ver qué pasa y salen y empiezan con otro proyecto el Géminis en el Géminis van dos unos quedaban adentro otros salían entre los que salían estaba un señor Boss Adlin Boss Adlin tiene la pequeña característica de haber sido el segundo hombre en pisar la luna después de en el ancho ¿te puedes revisar un poquito el traje? ¿el traje? ajá nada más para hacer ¿cuál es el traje? el traje de un centro de la luna el del casco pero bueno continuo vamos a abrirse la cuenta de que cuando toma contacto con el vehículo de acoplamiento que se llamaba ajena el ajena juntaba a dos cápsulas mercurios digo Géminis perdón y decía oye es que yo tengo que atornillar esto cuando lo quería atornillar el que daba vuelta no era el tornillo era él no era verdad no era ficción no era nada yo ejerzo fuerza sobre el tornillo el tornillo está trabado ¿qué pasa con la inercia? lo mismo pasa debajo del agua cuando yo quiero soldar atornillar armar bajo el agua tengo que meter los pies en algo que me sostenga para poder quitarlo conmigo si no hago eso voy a extrajear el lugar más parecido en la realidad es bajo el agua por eso se imprimen los astronautas debajo del agua algo parecido cuando tú haces la totalidad neutral se logra a través del equilibrio de dos partes del equipo es el talecto de compensación y el plomo y estás en una total ingravidez vos salí el abuso y cuando se dio cuenta que pasaba esto en la ajena y pueden bajar ya bajar y están en el centro espacial Houston les dice oye es imposible trabajar así tenemos que ponerle agarraderas a los vehículos para que podamos trabajar sobre eso y eso no se les ocurre hacer esa gran 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 alberca enorme alberca él tiene un nombre específico es el laboratorio de totalidad neutra alberca alberca con muchos buzos muchos buzos y se dan cuenta que es cierto y entonces hacen un trabajo extravehicular en el espacio la peor todavía porque aquí la fricción del agua te frena pero en el espacio que no hay fricción pues voy a continuar dando vueltas voy a parecer este rueda de la fortuna y es cuando ellos encuentran que si lo que decía Bolsar había que poner estas agarraderas para poder ensañar y poder quitar un tornillo de hecho cuando se hace parte del servicio que se le dio a Hobo uno de los grandes problemas era en ese entonces ya se hacía con herramientas neumáticas ya se quitaban los tornillos era como lo fijo al astronauta para que no quise dar vueltas con el desarmadorcito y eso se logró con el brazo robótico del transformador pero bueno vamos a las latas encerrados podemos hacer un experimento un día si quieres vamos a encerrar a todos ustedes con agua suficiente para una semana bienvenida comida suficiente para una semana bienvenida y nada más lo demás les toca a ustedes vamos a ver cuánto aguantar ocho días ocho días la con es que ocho días es así como un sueño ocho horas no creo que la salvante pero bien gracias por la vaina si se dan cuenta este es un traje de fusión industrial es lo que se usa en tenis para hacer soldaduras etc etc a qué se parece es un traje espacial casco etc etc de hecho está en la misma pero es un traje de fusión industrial y así es como empezamos a ver cómo funciona el traje espacial híjole los fusos ya aportamos varias cosas a la tecnología espacial no solo eso el cómo funcionamos dentro de estas latas está probado desde la década de los 70 más o menos no es fácil y la selección del personal que va a trabajar ahí es que no se le si les digo cómo se hacen los 70 los 80 van a llamar a deber de sus manos inmediatamente pero sí me llaman yo llegaba y te escogí a ti tú querías trabajar en esa lata trabajando armando la la plataforma petrólea te íbamos a bulear hasta que nos saltaran pero en extremis no nos íbamos a parar y de ay estás lente ciego no yo también uso lente o sea no me puedo hacer nada era llevarte al extremo y ver si reventabas te metíamos un esnorte te metíamos un esnorte en la boca y vaciábamos una botella de tequila en el esnorte tú no podías dejar de tragar mientras no paráramos de chacos después de que estuvieras hasta allá te íbamos a tratar y a ventar y a hacer el primero que sea que traes gracias por participar te voy a leer no se ha funcionado y aparte ya que estabas estas chanclas necesitabas hacer x, y o z estructura perfectamente armada si no no entrabas porque la borrachera bajo el agua después de los 30 metros de profundidad aproximadamente el nitrógeno contenido en el aire que estamos respirando empieza a tener reacción con el oxígeno y se pone una cosa que se llama óxido nitroso ¿han oído hablar del óxido nitroso? le dicen gas de la risa ¿qué le pasa al pulso después de 30 metros? empieza a tener euforia sus reacciones son más lentas hasta que llegando aproximadamente a los 60 o 70 metros sigue respirando aire me parece que ya no sabe dónde está me ha tocado ver los que le ofrecen aire al pez y cosas y hay una forma bien fácil de ver qué pasa tú le pides que te diga cuánto aire tiene eso es algo automático en un pulso tú volteas y dices tengo tantas si el pulso voltea te dice o sea queda bien lógica esa parte ya está narcotizada esa calle en un principio cuando se hacían estos experimentos entre el continente se hacían con aire a 60 metros ¿saben cómo trabajaban nuestros pobres patentes? borrachos todo el día de ahí surgen las mezclas de gases donde ya no se respira aire se hacen mezclas como el tímix o el helio donde eliminamos el nitrógeno por lo menos en parte en algunos casos y evitamos este efecto narcótico ¿para qué sirve en el espacio? el nitrógeno también tiene que ver en una cápsula que se descompresiona porque me causa el mismo efecto que se sacó un bucho de 60 metros y lo llevo a superficie burbujeo literalmente en la sangre y ahí nace un campo de la medicina que se llama medicina hiperbárica la hiperbárica funciona para abajo y funciona para arriba y funciona en cámaras como las que muchos de ustedes conocen o han visto o anunciar por ahí niñas no sirve para ser más guapas aumenta radicales libres van a rogar más rápido llevo 43 años gluceando veanme la cara no funciona no funciona la hiperbárica para eso funciona para otras cosas en México tenemos grandes representantes de la medicina hiperbárica se me ocurren dos nombres rápidos de la ventaja en Rosado y Salitur aún no recuerdo su cambio de Salitur muy dedicados a la medicina hiperbárica tanto para arriba como para abajo y empezamos a ver las similitudes ¿no? entre lo que es exploración subacuática y exploración espacial simpáticamente la exploración subacuática ha aportado todas estas cosas a la exploración espacial pero yo les voy a hacer una pregunta ¿cuántas personas han estado en la superficie de la luna? llegó Apolo 11 llegó Apolo 12 Apolo 13 no llegó por cierto ya se cumplió el 43 aniversario de Houston comunicado llegó 14 llegó 15 16 y 17 por 2 12 ¿cuántas personas han llegado a la fosa Challenger el punto más profundo en el mar? 3 las dos primeras llegaron en 1960 a bordo de un latiscafo que se llamaba Atries y la siguiente fue hace dos años James Cameron Picard y Bosch Bosch era un teniente de la armada de los Estados Unidos y Jack Picard era el hijo del que diseñó las bolas herméticas que se usan tanto de la flora como de la flora él desarrolló el concepto de sellado en un vehículo habitable seguimos encontrando similitudes entre una cosa y otra si a la superficie de la luna llegaron 12 a la parte más profunda del mar llegó tres gentes con diferencia de muchísimos años desde los 60 hasta los 2010 ¿dónde hemos aprovechado la exploración subacuática y la experimentación subacuática? ¿no es fácil? ¿no es fácil? con material de maníger no resistentes etcétera y la parte más importante de toda esta experimentación subacuática es ¿cómo encuentro una articulación? ¿cómo trato una articulación? ¿qué medicamentos tengo que tener a bordo de una nave? hay nacionalíticos que torno una nave espacial ahora antes no ¿y qué pasa con la gente cuando regresa? porque mientras están en realidad están concentrados en la misión y no pasa nada cuando regresa Apolo 13 Apolo 13 fue una misión se llama el fracaso más exitoso de la NASA tuvo un accidente una explosión a medio camino entre la tierra y la luna y los tuvieron que regresar no tenían oxígeno no tenían energía eléctrica regresaron de auténtico milagro si te lo le preguntas a Jim Logle el día de hoy ¿de qué se acuerda? se acuerda de todo claro gana mucho dinero este vendiendo su accidente ¿no? le echas una película hizo sin embargo a él le pasa lo que llamamos el síndrome del buzo viejo funciona igual en los dos basta cerrar los ojos para revivir todo a un buzo es tan fácil regresarlo al arrecife como cerrar los ojos y lo peor de todo es que no se hierra los ojos y tiene una insinación de LSD no cambia su ritmo cardíaco cambia su respiración cambia absolutamente todo porque el cerebro en ese momento ya no está como dirían los budistas en el aquí y ahora ya se regresó de abajo ya está de abajo si eso pasa con busos que tenemos años haciendo esto o con alguien que sufrió un accidente en una misión que duró finalmente cuatro días seis o cinco días ¿qué pasará con una tripulación que mandamos a Marte donde el viaje de Hilda es de un año y no sabemos si hay viaje de regreso ¿qué va a pasar con esa tripulación? ¿cómo podemos elegir a esa tripulación? a esa tripulación antes de subirla a hacer eso hay que encerrarla pero no en el dióxpera o en este tipo de experiencias hay que encerrarla debajo del agua en un ambiente hostil que se pueden que no hay escape que los recursos que tienen son perfectamente limitados uno de los grandes problemas en la exploración tanto espacial como su aplática es el agua debajo del agua es irónico rodeados de agua y no lo puedes beber porque el agua pesa mucho dura poco y es vital ¿qué hacemos? la estación espacial recupera agua hasta del sudor de los astronautas bajo el agua es un poco más complicado porque no tengo espacio para sistemas electrónicos ¿por qué? porque el ambiente en el que estoy bajo el agua es al húmedo entonces si hay un enemigo de la electrónica se llama salividad y humedad recuperar el agua alimentación no me van a llevar pettock y fat chicken para un viaje de un año tengo que llevar alimento de cilatado etcétera etcétera y pensar en la posibilidad de lo que se hizo en Conche 4 que fue un experimento justo donde formó granjas bajo el agua granjas de peces granjas de algas donde ellos producían no llegaban a ser autosustentables pero llegaban a producir su propio alimento y de Conche 2 sale la tecnología de Osmos y Sinversa para la purificación de agua que se usa en los pacientes para hacer quiero que se imaginen a ustedes les molesta cuando el de larga la electrocura no llega una mañana o abre la llave y no hay agua pero se van al box y se compran un garrafón y no pasa nada quiero que se imaginen que están encerrados en esta lata y no hay agua y no hay manera que les manden ¿qué van a hacer? racionar lo poco que me queda y ahí es donde empieza a saber quién aguanta quién no aguanta y quién se va a atrever y si me equivoco me lo dicen es muy fácil mantener la salud mental con autóstol cuando las cosas se empiezan a moverse es una pieza de problemas y el agua específicamente el agua causa los peores motines a bordo o sea lo que es un motín es una rabona y de otro me dio una bordo una nada en el siglo XVI y XVII el motín se castigaba con la pena de muerte no tenías que llegar a la tierra se acababa la boca actualmente pues ya no podemos andar manentando tripulaciones por todos lados no es una idea pero pues no se puede el agua te va a meter en un lío grave porque entra dentro de los amosos tres tres ¿qué son los amosos tres tres? si yo abordo una nave tengo un problema de oxígeno voy a durar tres minutos si yo abordo una nave tengo un problema de agua voy a durar tres días si yo abordo una nave tengo un problema de alimentación voy a durar tres semanas la regla de los tres tres días tres minutos bueno mi cuenta te vas a dar no es de punto me voy a ir y se acabó tres días es suficiente como para que tu compañero que te quiere mucho empiece a pensar que si él se toma tu oración va a durar más es maquiavílico pero así funciona y entonces va a ver como pues de que lloren en tu casa que lloren en la nave y es donde empieza a saber realmente quién va a dar el agua es un factor importantísimo en este tipo de misiones la otra ya lo solucioné tenemos gente muy disciplinada cosas que no pasan y todos con una situación vamos a durar tres días después de sacar el agua me voy a durar más lo siento así funcionamos ¿qué vamos a hacer? hay que buscar soluciones si estoy bajo el agua conectado con un barco de apoyo de la superficie bueno me comunico y se acabó el problema si estoy en Marte y mando un mensaje que va a tardar ocho minutos en llegar a la Tierra diciendo necesito agua y a los ocho minutos me van a contestar diciendo oye ahí no llega el bonafonte o genero tecnología o busco una solución o empiezo a escargar mi tumba esas soluciones no hay que crearlas no como la película que salió de parte que dejan abandonar esas soluciones van desde aquí y esas soluciones nacen en parte de la Estación Espacial Internacional pero en el 80 85% nacen en estos extremos subapárticos recuerden la lámina donde veíamos cómo son está viendo cómo son los habitáculos subapárticos ¿se parecen a algo? acaba de llegar a la Estación Espacial Internacional un nuevo módulo que pues llenas de metal es inflable es inflable la tecnología inflable se usa debajo del agua hace 15 años tenemos habitáculos secos bajo el agua inflable hace 15 años bajamos una especie de bolsa ahí abajo de donde tenemos agua inflamos y tenemos un espacio seco donde podemos hacer X, Y, Y o Z actividad hay algo que no existe y no sé si hay alguna idea de sacarlo que es una especialidad de psicología en este tipo de chamas yo el único centro de atención a estrés para muchos que conozco que está en España está en España conozco gente que tiene la misma cantidad de buceos que yo los mismos años buceando y un día hoy buceamos muy bien estuvimos muy bien mañana vamos a ver la receta más tranquila del mundo caemos al agua y dice que entra en una crisis de ansiedad hiperventila que se va para arriba ¿qué le pasó? no sabe y realmente no lo sabe me está llevando con un médico es porque algo le brinco en la cabeza necesita la atención de un médico especialista en esto ojo eso que le pasa a un buzo que se fue a su casa y estuvo bien y no tuvo problema ¿cómo podría manifestarse en una tripulación que lleva un año encerrada en una nave especial? ¿qué voy a hacer con él? obviamente voy a tener que trabajar algo de forma química y espero que lleven a alguien entrenado y que no sabe que cae en crisis que lo atienda ¿sí? eso le pasa el entrenado para atender crisis es el que acaba con el problema y después saber quién lo atiende quiero que piensen que se imaginen la gente que más quita les puede gritar en la vida todo el mundo les imagina a alguien y encerrarte con él en un cuarto de baño cinco horas y quiero ver cómo salen hay dos opciones o son los mejores amigos después de esas cinco horas o se mataron no hay puntos medios no los hay quiere decir que para elegir una tripulación también tengo que ver la empatía que hay entre los tripulantes ¿cómo lo hago? ¿invitándolos a una fiesta? ¿no? ¿la técnica de tequila no funcionará también? pues podría pero no creo pues hay que meterlos en experimentaciones y empezar a averiguar qué pasa en proyectos Apolo de hecho en Apolo 11 hubo un pequeño problema de compatibilidad de caracteres entre el comandante de la misión y el segundo el partido sabía obedecer se cayó de la boca pero estuvieron a nada sobre todo sobre la superficie de la luna estuvieron a nada de arruarse a aguamazo con un tercio de la de la gravedad no sé cómo se hubiera puesto eso pero después de eso empezaron a entender que las tripulaciones tenían que tener una compatibilidad de caracteres y el siguiente ejemplo se da en Apolo 13 Apolo 13 tenías a Hayes tenías a López y voló Swigert Swigert no era el original es el reemplazo ¿cómo se llamaba el original? era Matindi a Matindi le dijeron que le iba a dar sarampi en el espacio entonces lo bajaron y subieron Swigert cuando se ocasiona el problema de Apolo 13 que es la voladura de los tanques de hidrógeno y de oxígeno el que acciona la perilla para quitar estos tanques es Swigert durante todo el viaje de regreso bueno a Swigert no le dieron desatriz porque estamos más ocupados en sobrevivir que en otra cosa pero la culpa retalló sobre Swigert hasta casi un año después de la de que regresó la misión porque no era empático con Heise cuando no había trabajado juntos nunca pasó algo pues échale la culpa al nuevo y ok y es algo que hacemos todos échale la culpa al nuevo échale la culpa a quien casi me conoce desde ahí las circulaciones empiezan a ser empáticas ya durante en la época del transformador espacial que ahí se conmemora por cierto el primer vuelo del transformador espacial si llevamos dos días de muchas efemérides espaciales no han registrado por lo menos yo no sé de un caso de incompatibilidad de caracteres a bordo no el último caso más que incompatibilidad con incompatibilidad con la Tierra no es otra cosa de controlados es Skylab 4 la última misión de Skylab que duró tres meses en el espacio iba a ser la última misión de Skylab hasta que tuvieran el transportador espacial para poder atender a esa estación y les dieron por lo mismo una agenda de trabajo intersaturada se despertaban desayunaban empezaban a trabajar comían seguían trabajando cenaban a dormir despertaban desayunar trabajo así como las van a finales de trimestre más o menos más tres veces tres veces un trimestre como pasa con ustedes en la semana 7 en la semana 7 de repente la tripulación se terminó contra el control en tierra los despertaban acuérdense que la gente para hoy se tiene que hacer esto hoy no vamos a hacer nada hoy no vamos a hacer nada y vengan a decirnos que va ¿qué? 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 tenía cierta ventaja pues simplemente sería no hicieron nada el equipo de control en tierra por los médicos si les digo déjenlos Sky Dog fue 73 74 la última en 1970 71 hubo una película norteamericana abandonados en el espacio se llamó en México abandonados en el espacio en inglés se llama Maruts como este naufragado 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 está basado en una novela de un escritor norteamericano de la época de los 60 una novela donde él apenas estaba en las misiones a orbitales y estaba planificando si había cada luna ya los soviéticos estaban trabajando en las estaciones espaciales este autor norteamericano escribió una novela de una en una estación espacial norteamericana donde la tripulación al final tenía problemas y entonces los tenían que regresar y ocurre vean la película vale la pena el tema básicamente es ese el estrés en el trabajo en una estación espacial un espacio continuado entonces es muy interesante que no es nuevo se ha tomado desde las desde la navegación antigua incluso Santiago que no ves iba para allá iba para allá y cerramos con eso en el experimento alguien me oído hablar de Santiago que no ves alguna vez aquí por eso sí seguramente el profesor también sí lo conoció yo conocí inclusive a Cali inclusive fue de a Cali a Cali era una lacha no balsa donde se encerraron ocho veces todavía ya está libre por ahí en algunos librerías los encierran ahí a ocho gente hombres y mujeres y hacen un buen trango con recursos invitados ¿pero qué balsa? la parte de una balsa ¿balsa? ¿en serio? se hace desarmada la cosa esa ¿en serio? y como eso es un experimento tanto de de Calanzar los de Troy Hegel etc pero la verdad es que tenemos con Santiago Genoes es que a pesar de haber nació en España él se considera mexicano entonces le dio el trabajo a México el buen Santiago y hago loco de todo de todo desde romances hasta te voy a matar maldito de todo ahí creo que tú les podrías dar una charla enorme de eso y eso es una balsa que aparte tenía un radio para poder pedir ayuda y que lo sacan de él aunque cuenta que Santiago la tenía saboteo cuenta imagínense encerrados en una lata donde no hay ningún lugar de eso piensenlo psicólogos piensenlo hacemos el experimento el día que tienen empezamos por ocho horas y vamos aumentando pues les agradezco mucho y espero que les hayamos traído algo nuevo gracias tenemos diez minutos para preguntas que tú es no el siguiente es a ver señor Jorge Arturo Aydras y Irmán Bosque Sastre si si que tal como están buenas tardes estás acerca de la compatibilidad de yo siento que aparte de esa problemática hay muchas otras problemáticas nada hay que recordar las problemáticas que se dieron en un viaje a través del océano del pacífico la de la Funtiki con Thor Heidelberg la enorme cantidad de problemáticas ahora yo mi pregunta es precisamente esta o sea que cuáles serían las problemáticas que se generarían en un viaje un viaje a Marte y cómo la solucionaría la problemática básicamente es la misma la problemática básicamente es la misma siguen estando encerrados siguen teniendo recursos limitados siempre va a salir el independiente que quiere mandar sobre sobre el que comanda la misión uno de los barranos de Thor Heidelberg y el cómo lo controlas se lo paso al especialista para mí una solución sería dormirlos para que no exista una esa confrontación ella no lo durmió bueno quisiera contestar esto con una de buena manera una de ellas es observar que todas las historias referencias de cómo funcionan las situaciones extremas las guerras las condiciones de violencia eran parte de los libros de texto que consultábamos que usábamos nosotros con los temas psicología y psicología se ven hace muchos años y ahora los ejemplos son caricaturas y monipos entonces estamos perdiendo también un poco de sensibilidad de que cuando hablamos de esto hablamos del ser humano en las situaciones más complicadas y se nos está yendo de la mano la formación de las nuevas generaciones en esas circunstancias pero sería que nunca ha pasado que la gente se madrena cuando está encerrado y sucede todo el tiempo por ejemplo en el trabajo en la parte industrial pero bueno yo quisiera también recuperar que para nosotros en ciencias sociales es muy importante observar lo que nos tiene naturalista de manera naturalista de manera normal en espacios parecidos a este ¿cómo se controla meter 150 personas en un vagón de negro? ¿cómo cambia la circunstancia cuando estamos en la línea 7 encerrados y en la línea 12 la nueva con una pantalla una pantalla que está haciendo todo el tiempo los libros y comerciales y cosas y una canción y lo que sea y la gente va muy contenta muy tranquila las pantallas la visibilidad el control de los sentidos a través de la tecnología que tenemos actualmente ayuda bastante a aleatar más personas a mantenerlas funcionando de una cierta manera entonces no digo que la solución sea poner un canal de reggaetón pero seguramente la pasará por soportes tecnológicos que hayamos aprendido en ambientes mucho más naturales y retomando un poco enlazando con lo que comentaba Manuel hace un momento en efecto usualmente el que tiene más conocimiento es el que se enferma más fácilmente en caso de estrés extrema entonces lo que ya no se está se está empezando a pensar es no dar soporte químico sino soporte de estimulación magnética profunda que hace una cosa muy parecida nada más que lo hace con tecnología que sí se puede transportar que sí se puede modificar y todo eso lo estamos empezando a desarrollar a entender en el laboratorio que se tiene en el agrón por ejemplo como la estimulación de ser una fase como de 8 de una parte del cerebro produce cierto tipo de emociones de actividad o mejor conexión con el cuerpo y otra parte otra forma de estimulación a la vez excita provoca agresión provoca otro tipo de cosas esa investigación muy difícil muy complicada y se hace más bien con personas que ya traen un gasto porque ya tienen un problema y se intenta sustituir un fármaco o para controlar epilepsia o para controlar ataques de ida etc ahí estamos aprendiendo cosas que nos servirán por ejemplo para mandar a otros esperemos a otros clientes entonces es una interfaz es una cosa que enlazando que se sabe las cosas viejas que se sabe en los contextos viejos con la nueva tecnología por este tipo de misión gracias yo tengo dos preguntas pero antes me gustaría citar a este personaje que es circulaciones ya sea nunca se ha experimentado con música de gente que esté en las latas o en conversación espacial y si tienen efectos positivos habría que hacer investigaciones a fondo y mi segunda pregunta sería si se tendría que deslindar completamente la ciencia de las cuestiones políticas porque muchas veces esos mismos intereses políticos no dejan florecer a la ciencia como lo que es no dejan verla como esa parte esencial que debería ser en la vida cotidiana por ejemplo aquí en México por el alto índice que tenemos de agrafalismo científico esas son mis dos preguntas a tu segunda pregunta si las cuestiones políticas no tuvieran que ver con la ciencia después después de terminar el proyecto después lo hubiéramos llegado a Marte yo creo que en la década de los ochentas pero la voluntad política del Congreso de los Estados Unidos se aguantó porque costaba mucho dinero pero el proyecto a Marte estaba hecho estaba perfectamente hecho pero ignorábamos mucho lo sabemos quizás habían llegado pero se habían matado llegan no para estrellarse el problema no era dato tecnológico era más bien médico psicológico y social no teníamos idea ahora aventamos a Apolo 11 con una computadora de 64k a bordo el teléfono que tienen en la mano tiene más capacidad de cómputo que lo que tenía Apolo 11 completo y fueron iguales entonces no les importaba mucho el aventarlo sin saber qué pasaba y debajo de la agua sí se ha hecho un mercado por musical obviamente bueno no conozco a ningún loco que haya puesto de reto simpáticamente las que más funcionan para tranquilizar una articulación en música clásica el rock de los sesentas es lo que más funciona no es lo mismo quizá me entreguen solamente la segunda pregunta en general conocimiento interés y mayor sensibilidad de parte de la población hacia la ciencia es fundamental o sea no podemos seguir siendo un país analfabeto de la manera como lo hacemos en terminación física y eso es una labor que infortunadamente hemos estudiado aquí en la universidad porque salen muchas veces con la parte técnica saben hacer una ecuación saben hacer un instrumento de medición pero para qué sirve la ciencia en general la empresa común más importante que tenemos muchas veces infortunadamente porque insistimos abandonar la lectura de gente como Carl Sagan muchos de nosotros nos consideramos serenistas para muchas cosas y no hay generaciones concretas que no conocen ciencia y bueno entonces en ese sentido es que sigo empujando sobre la idea de la importancia de tener materias para entender lo que es la ciencia pero no solamente a nivel de la parte técnica el método sino la importancia política filosófica de lo que es el esfuerzo del espíritu humano y aquí viene anuncio en los últimos años en la UAM en general y en esta palabra en esta palabra en particular hemos estado realizando de una manera un poco diferente los planes de estudios desde que se fundó la UAM se realizan planes de estudios periódicamente y llega un momento en que cada división se hacen cambios hay participación de la comunidad principalmente son los los que realizan los cambios los que hacen los trabajos de la revisión y la sugerencia del planteamiento de los planes de estudios somos los profesores somos los que sabemos un poco más que los alumnos y los estudiantes porque primero ya pasamos por ahí y segundo estamos revisando lo que hacemos y se supone que somos expertos en estos temas pero a diferencia de las revisiones de los primeros 20, 30 años yo creo en la UAM en los últimos 10 o 15 años hemos empezado a darnos cuenta que teníamos que rescatar el modelo de la UAM en el modelo de la Universidad Departamental Interdisciplinar porque nos hemos convertido en las unidades en pequeñas universidades y las divisiones en pequeñas facultades y los departamentos en pequeños gremios medievales entonces eso nos golpeó hace unos 15 10 años más o menos y de ahí que en los planes actuales también por sugerencias que viene de afuera hemos hecho planes de estudio un poco más flexibilizantes un poco más abiertos con una mayor opción de cursos trativos y dentro de estos empezamos así un curso de espectrostopía 4 un curso de psicología clínica 23 no, no esa no es la idea de hacer cursos cada vez más especializados sino si bien se abrieron con notativas algunos de los cursos con esta orientación de interespecialización empezamos a sugerir cursos diferentes y más rescatando la ciencia y el modelo van más intercambiamos opinión o conocimientos o ideas o preguntas desde las diferentes disciplinas ya no solamente incluso ser ya no desde disciplinarios sino tenemos un grupo de profesores que estamos planteando un paso más allá tratemos de ser transdisciplinarios y el pretexto fue es fácil el pretexto fue la colaboración con la Fiscalía Mexicana porque nos dimos cuenta que Carlos que es psicólogo sabe cosas que yo que soy biólogo necesito que Nacho que es químico que Enrique que es ingeniero electrónico en comunicaciones que Rosalba que es diseñadora es decir de diferentes de varios departamentos de casi todas las divisiones de las unidades de la UAN empezamos a darnos cuenta que para efectos del espacio pues se detenían muchas disciplinas trabajando simultáneamente sobre el mismo tema no solamente intercambiándose no solamente a través de interdisciplinas sino traslapándose fundiéndose para generar un nuevo conocimiento y que entre ellos nos dimos cuenta que no solamente sería para el espacio sino también para la tierra para resolver problemas en el espacio y para resolver problemas en la tierra y es por eso que estamos fomentando un grupo de profesores en las en cuanto a las cinco unidades de problemas que el de la UAN todavía está muy lejos geográficamente tendríamos que acercarnos a través de colegas estratégicas que son una vez ronda no sé a ver qué onda este incorporarnos en esta dinámica de estudios transdisciplinados y como esta idea es una muy loca hagamos una experiencia al estilo de las no hay más bien precóntime tal vez MIMO es una investigación que hace cotidianamente la NASA eso me entrena a los astronautas europeos y norteamericanos para ya la próxima década la próxima década ir a buscar un asteroide para tratar de minarlo y traer materiales que son necesarios para los estudios y los estudios y los estudios y ya ayer mencionábamos que muchachos compañeros de ustedes de la Universidad 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 ya están diseñando robots para minar la mina y que los han presentado en el Centro Español tiene la NASA en competencia en concurso contra otras 45 universidades del mundo y donde los muchachos de la UAM hasta pos alto quedaron entre los dos mejores del mundo eso fue en una ramita de la ingeniería pensemos que otros problemas tal vez de allá arriba tal vez de aquí abajo o tal vez de ambos mundos podamos atender desde las disciplinas que cultivamos en la baja entonces la invitación es a que propongan ideas ahorita por lo pronto tenemos un curso optativo se abre oficialmente en la Universidad de la Universidad de la Universidad pero está abierto para toda la Universidad que se llama Introducción al Pensamiento Crítico aquí ya hay algún examen del curso mismo que lo que hacemos es precisamente pensar críticamente sobre problemas sobre estaciones sobre fenómenos y ahí de manera abierta buscamos cómo atenderlos cómo cuestionarlos cómo contestarlos a veces son hipotéticos a veces son individuos de caso a veces son reales pero la idea es pensar críticamente y lo que nosotros necesitamos lo que el otro sabe queremos ser entonces esta es la ventaja de es la más rica de lo que sucedió hace ya 55 años no fue solamente que un hombre salió de la tierra al espacio sino que nos abrió una ventana que nos ha permitido conocernos mejor al mundo y a la humanidad y en esta tarea también está nuestro futuro y el futuro de ustedes el futuro es de ustedes ustedes son los que estarán viviendo como profesionales dentro de 20 30 años resolviendo los problemas y entonces sabremos no somos porque no sabíamos qué poder ser entonces la invitación dice que compartamos el conocimiento compartamos las dudas compartamos las preguntas compartamos el trabajo de ahí en estos grupos de interacción surgirán los líderes que con quienes trabajaremos en resolución de estos problemas que serán cotidianos y que no magia no fantasía sino experiencia conocimiento de imaginación sensata razonada para poder aprender entonces jóvenes chicos colegas futuros colegas o actualmente colegas también ya este trabajemos en esto que la fiesta de Yuri continúa y continuará este objeto mucho más una invitación última continuamos el día de la celebración del día internacional de los vuelos a ser estipulados con una mesa Carlos ojalá nos puedas acompañar este esto se organizó de manera un tanto improvisada en la semana pasada en la Agencia Espacial Mexicana donde se acuerda ah, sí, cierto la próxima semana es el día de la Agencia Espacial Estipulados va de una mesa a las 4 de la tarde en las oficinas en la Torre Diamante saliendo del Metrobús era mejor el Agencia Espacial y la Torre en las oficinas de la Agencia Espacial Mexicana el Metrobús José María Verasca José María Verasca saliendo del Metrobús ahí del lado poniente de infigentes ahí está la Torre Diamante tercer piso una mesa para seguir pensando y trabajando sobre esto incluso las implicaciones en materia de leyes internacionales que debemos obedecer para poder echar el espacio para la edición de México en la Tierra gracias entonces nos vemos más tarde en la Agencia Espacial Mexicana y mañana con el tercer día de la semana en la Cosmonautica en la UAM entonces no nos esperimos nos vemos próximamente a mi fin y más allá gracias por ver vamos a encerrar nos vemos en este minuto ¿verdad?